Pierde la vida el pasajero de un camión al quedar pillado en la PR-22. Un hombre que iba de pasajero en un camión perdió la vida tras quedar pillado luego de que se volcara. Los hechos ocurrieron a eso de las 6 de la tarde de este martes en la salida de la carretera PR-18 hacia la carretera PR-22 en el kilómetro 2.9 en dirección a Bayamón. Según las autoridades, el camión era conducido por un menor de 17 años, quien posee una licencia de conducir de categoría 6. El joven transitaba en dirección de este a oeste a una velocidad mayor a la permitida por ley, lo que provocó que perdiera el control y dominio del camión. El vehículo impactó contra la barrera de metal en la vía y acto seguido volcó hacia el lado del conductor. Como resultado del choque, el pasajero que lo acompañaba, identificado como Omar Ortiz Santana, residente de Bayamón, quedó atrapado debajo del camión. Ortiz Santana sufrió heridas graves que le ocasionaron que perdiera la vida en el lugar del accidente. Pierde la vida otro confinado en la cárcel Las Cucharas, en Ponce. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron a una persona sin vida, confinado, reportada en la mañana de hoy en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce. Según se informó, mientras el oficial correccional, realizaba rondas preventivas, hallaron en la celda el cuerpo sin vida de un hombre identificado, como Efraín González Colón, de 72 años de edad, y residente de Santa Isabel. El agente García, adscrito a la División de Homicidios del Área de Ponce, junto a la fiscal, Ada Torres, se hicieron cargo de la investigación. HSI arresta a tres hombres, por cargos de explotación de menores. Tres individuos, fueron arrestados por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI, en inglés, por cargos criminales relacionados con la explotación de menores. El jueves, 8 de agosto, agentes del Grupo de Trabajo de Crímenes Contra Menores de Puerto Rico, arrestaron a, Erick Jonuel Collazo Colón, de 33 años de edad, y residente de Orocovis. Un gran jurado federal acusó a Collazo Colón, el 1 de agosto de 2024, de cuatro cargos, por coacción y seducción de un menor, explotación íntima de menores, recibir material de explotación de menores, y transferencia de material íntimo de menores. Según los documentos judiciales, desde octubre de 2023 hasta junio de 2024, el acusado utilizó su computadora, celulares y aplicaciones de redes sociales para persuadir y atraer a una menor de entre 14 y 15 años, para que participara en actividades íntimas y conductas íntimamente explícitas. Durante el mismo periodo, Collazo Colón, produjo, recibió, y transmitió, material de explotación de menores. Asimismo, este envió material obsceno a la menor. De ser declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena mínima de 15 años, y a una máxima de cadena perpetua. Un juez del Tribunal Federal de Hato Rey, determinará la sentencia tras considerar las directrices sobre sentencias de Estados Unidos, y otros factores legales. La fiscal adjunta, Jennifer Hernández Vega, jefa de la Unidad de Explotación de Menores e Inmigración, está a cargo del caso. En un caso separado, Blasen Daniel Vargas, de 19 años de edad, y residente de Manatí, fue arrestado, tras ser acusado por un gran jurado federal, de coacción y seducción de una menor, y de transferencia de material íntimo a una menor. Según la acusación, en marzo de 2023, el acusado utilizó a sabiendas un teléfono móvil y un iPad, para inducir a una menor de 11 años, a mantener relaciones íntimas. Vargas, también transfirió material íntimo a la menor. De ser declarado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años, y una máxima de cadena perpetua. En un tercer caso, Roberto Rosa Martínez, de 39 años de edad, y natural de Bayamón, fue arrestado, por producción de material íntimo infantil. Según la acusación, Rosa Martínez, persuadió, indujo, sedujo, y coaccionó, a una menor de 13 años, a participar en una conducta íntimamente explícita, con el propósito de producir, una representación visual de dicha conducta. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 15 años, y una máxima de 30 años de prisión. Ingresan a prisión a una mujer, que ingresó en la residencia de un hombre, lo agredió, y le robó el celular. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, diligenciaron una orden de arresto por, maltrato agravado, ley de armas, negligencia, secuestro, y robo agravado, contra Gleuriza Cardeña Vido, de 34 años de edad, y residente en Bayamón, por hechos ocurridos el día 28 de julio de 2024, en Bayamón. De acuerdo a la investigación, realizada por el agente, Jonathan González, adscrito al precinto policíaco Bayamón Centro, se arrestó a Cardeña Vido, porque presuntamente, penetró a la residencia del perjudicado. Lo agredió en varias ocasiones, sin dejarlo salir de la residencia, apropiándose ilegalmente de su teléfono celular. Contra Cardeña Vido, existía una orden de arresto expedida por la juez Imari Cintrón, del Tribunal de Bayamón, con una fianza impuesta de 135 mil dólares, por violación a los artículos antes mencionados. El agente, Groomer Velázquez Torres, supervisado por el sargento, Carlos Ross y Santana, diligenciaron la orden de arresto, vista por la jueza Imari Cintrón, quien ordenó su ingreso en la institución correccional de Bayamón, al está no prestar la fianza impuesta. Y fueron radicados cargos por ley 54, contra un hombre que agredió a su expareja. Agentes, adscritos a la División de Violencia Doméstica, del área de Arecibo, llevaron a cabo una investigación, que culminó por parte de la Fiscalía, con la radicación de tres cargos por, violencia doméstica, maltrato, y maltrato agravado, en la tarde de ayer lunes, contra, José Torres Pagan, alias, macho, de 47 años de edad, y residente del pueblo de Florida. Para la fecha del 11 de agosto, del año en curso, en el pueblo de Florida, el imputado, alegadamente, agredió a su expareja, y le dijo palabras oeses. Este caso se consultó con el fiscal, Luis Ramos Vélez, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados. El caso, fue presentado ante el juez, Juan Portel Maldonado, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de 45 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar, pautaba para el 28 de agosto del año en curso. El caso es investigado por la agente, Sandra Vigo Rivera, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrita a la División de Violencia Doméstica, del área de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento, Brenda Lisboa Torres. ¡Gracias!